Buenas señoras y señores, en la mañana de Federico, como no puede hacer de otra manera, se han analizado los resultados de las elecciones, donde como no Federico Jiménez Los Santos ha culpado de los penosos resultados a Vox, pero en frente de la mesa tenía Juan Carlos Girauta, que ha estallado al oír las palabras de Federico, donde se han podido ver unos momentos muy tensos, porque mientras el director de la mañana venía atizando a Vox y a su líder Santiago Abascal, como es algo normal y lógico en él, por la campaña que está haciendo contra el partido de Abascal, que incluso desde su micrófono ha pedido el voto para Núñez Feijó, al que le vaticinó 160 escaños o más, pero Los Santos en el programa de hoy lunes estaba pidiendo la dimisión de Santiago Abascal, situación que no ha podido aguantar más el exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que le ha recriminado a Federico, el que debería de dimitir era el líder del PP, Núñez Feijó, Girauta decía que estaba alucinando de que estuvieran hablando de Vox, cuando España entra en un camino de desaparición, si Sánchez pasta con los comunistas y separatistas, porque Girauta opina que Feijó debería de dimitir, a Federico no le ha gustado esta afirmación y le ha dicho que tú ya hoy quieres echar a Feijó, y Girauta ha respondido que se tiene que ir porque ha fracasado, y rápidamente Los Santos le ha preguntado y Abascal, y es cuando Federico ha dicho que el tema de Vox lo había sacado Girauta, cuando llevaba media hora hablando de Abascal, y Girauta le ha respondido, tú quieres que se vaya a Abascal, no, a mí me dijiste que Álvaro Rivera se tenía que haber quedado al frente de Ciudadanos cuando se quedó con solo 10 diputados, y Abascal se tiene que marchar, Y Los Santos, cabreado, dijo, eso lo dices tú, es que estás paranoico, estás malo de la cabeza Juan Carlos, esto es que tratas mucho con los yunqueros, finalizó Jiménez Los Santos, en referencia a los seguidores de la sexta ultracatólica El Yunque, que según el comunicador Aragones, cada vez cuenta con más influencia en el seno de Vox, y os dejo el momento tenso entre Girauta. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escriben un comentario, si quieres siempre de desrespeto, darle un buen like y suscribiros, muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal, y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.